El 10 de octubre Mira que pollo nadie, madre mía El desfile de las fuerzas armadas Los alicópteros Y aviones Madre mía Nunca ha ido tanto bien En el que va de Madrid Es que tiene más gris, que pena Que pena Pajaros como locos, claro Palomas Aquí en Aligenia hay algo No sé qué es ¿Son alicópteros?